Revés diplomático para Petro, no hubo acuerdos en cumbre de Venezuela, por María José Restrepo para la silla vacía. Después de un diálogo de seis horas en el Palacio de San Carlos de la Cancillería, en la sala de prensa había una veintena de sillas organizadas con traductores simultáneos y un escenario opuesto. Se esperaba una declaración conjunta después de la cumbre sobre Venezuela convocada por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, al lugar solo llegó el canciller Álvaro Leiva para leer una corta declaración final de cuatro minutos, sin ningún delegado internacional y sin admitir preguntas de la prensa. La cumbre de la que el presidente Petro tenía gran expectativa y para la que había pedido luz verde, el gobierno de Joe Biden terminó sin acuerdos de los países asistentes. En el documento confidencial en el que se planeaba la cumbre, la intención era entregar una declaración conjunta que finalmente no ocurrió. Solo se conocieron tres puntos leídos por Leiva, que dan cuenta de la transacción que ya se conocía para destrabar la negociación venezolana, levantar sanciones a maduro a cambio de que diera garantías en las elecciones de 2024. Después de enumerar los puntos en común, Leiva agradeció a las 20 delegaciones de tres continentes por su asistencia, pero los delegados ya habían salido del Palacio de Santana, algunos molestos con haber sido incluidos en una declaración final con el cual no se sintieron identificados. Aunque Petro instaló la cumbre hablando sobre la importancia de los pactos latinoamericanos y haciendo referencia a la Convención Interamericana de Derechos Humanos como el ejemplo de eso, en la cumbre no se llegó a un acuerdo entre las delegaciones. La solitaria y corta declaración del canciller Leiva, leyendo los puntos de discusión entre el chavismo y oposición que ya eran públicos, dejó ver que la cumbre no había salido como el gobierno colombiano esperaba. Debido a que asistieron muchos países, era muy difícil acordar rápidamente una declaración conjunta, dijeron desde la oficina de prensa de la cancillería ante las preguntas sobre la falta de una declaración conjunta, que se acostumbra después de este tipo de eventos en el que participa el delegado de varios países. Colombia admitirá un comunicado en el que recogerá algunos de los puntos más importantes de la conferencia, agregaron desde el Ministerio a Relaciones Exteriores. El comunicado terminó siendo una declaración en la que el canciller habló de posiciones comunes, aunque sin pistas sobre cómo retomar la negociación de los venezolanos en México. Por tal, la silla vacía supo por una fuente que tuvo contacto con las delegaciones, pero que habló a condición de mantenerse en el anonimato, que los delegados no estuvieron de acuerdo con los puntos que Leiva estableció como comunes. Los países están molestos porque no se aclara que es una declaración solamente de Colombia, dijo la fuente. Según cuenta, la cumbre no fue un espacio de diálogo entre países, sino que cada delegado planteó su posición de salida. Además, insiste en que no se acordó un segundo encuentro internacional, a diferencia de lo que dijo Leiva. Bajo el rótulo de confidencial, el documento que lo dio origen a la cumbre, al que tuvo acceso a la silla vacía, detallaba como parte de la agenda planeada que al final saliera un comunicado público de declaración conjunta con los resultados y los próximos pasos. Sin embargo, desde Cancillería dijeron que la declaración conjunta fue incluida en el documento de planeación porque es lo usual en una conferencia de este tipo, pero que, con las 20 delegaciones presentes, Leiva dijo que al final haría una síntesis de la jornada, no una declaración conjunta. La cumbre tenía un ambicioso objetivo, destrabar la mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición venezolana que está sentada en México con mediación de Noruega. El primer reto de la cumbre fueron las condiciones que puso el chavismo esta mañana para regresar a la mesa de negociaciones. Para eso, el gobierno de Petro llamó a una cumbre de cancilleres y representantes de la comunidad internacional para que le pidieran a Estados Unidos levantar las sanciones a Venezuela. Esta petición finalmente no ocurrió. Especialmente importante era la delegación de Estados Unidos para este propósito. De las expectativas que tenía el gobierno de que incluso Antony Blinken asistiera por videollamada, quedaron Finner y Juan González, el asesor de Joe Biden, para este hemisferio en la cumbre. Ni siquiera se quedaron todo el tiempo en la cumbre. A mediodía salieron con el embajador en Washington, Luis Gilberto Burillo, el canciller Leiva y el vicecanciller Francisco Coy, para una reunión bilateral en la Casa de Nari. La ausencia clave fue la del canciller de México, Marcelo Ebra. En el documento de planeación de la cumbre no se especificaba el perfil de los asistentes. Aunque Leiva dijera que sería una cumbre de cancilleres, en el documento se lee, ministro de las relaciones exteriores, viceministro, secretarios adjuntos, asistentes secretarios o sus equivalentes. Pero en la cumbre terminaron participando solamente tres cancilleres, los de Argentina, Bolivia y Chile, países con presidentes de izquierda. Y ni México ni Noruega, que son los países involucrados en la negociación entre el chavismo y la oposición, enviaron a su funcionario de más alto nivel en estos asuntos. La cumbre arrancó en medio de la supuesta expulsión del líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, quien había anunciado que estaba en el país para participar en la cumbre. La cancillería rápidamente salió a aclarar que no había sido invitado a la participación en el evento. Aunque el domingo Leiva había dicho que todos los opositores que quisieran venir al país tenían las puertas abiertas. Guaidó dijo que su salida del país había sido una extensión de la persecución de Maduro e incluso Leopoldo López, aliado político suyo. Aseguró que era falso que el líder opositor tuviera etiquetes de avión comprados para viajar a Estados Unidos. La versión del director de Migración Colombia, Fernando García, fue que Guaidó se fue porque quiso de Colombia. La atención sobre la cumbre rápidamente se disipó hacia Guaidó y su persecución hasta Miami, a donde llegó después de su salida del país. Allá, la representante republicana María Elvira Salazar anunció que le pediría a Biden que le diera asilo político al venezolano y aprovechó para lanzarle una puya al gobierno Petro. Más que declaraciones sobre el evento a su espalda, el canciller Leiva tuvo que responder por Guaidó. Fuentes consultadas por la silla vacía aseguraron que no es cierto que haya habido un acuerdo para que los mismos países estuvieran en una nueva reunión para discutir la situación de Venezuela, por lo que de momento fracasó lo intenta el presidente Petro de ser líder regional que podría desenredar las negociaciones entre el chavismo y opositores venezolanos.